El presidente Guillermo Lazo decretó la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador y solicita la convocatoria a elecciones. Alejandro Muñante, hay una gran diferencia entre lo que hizo Lazo en Ecuador con lo que pretendió hacer Castillo en Perú. Mientras que el presidente de derecha ecuatoriano sacrificó constitucionalmente su cargo llamando a nuevas elecciones, aquí el izquierdista profesor quiso enquistarse mediante golpe de Estado. En la Comisión de Constitución se sustentó el proyecto de ley que propone modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para desarrollar el encargo y gestión remota del despacho de la Presidencia de la República, con participación del titular de la PSM Alberto Otárola. Con 88 votos a favor, el Pleno del Congreso eligió al señor José Gutiérrez Cóndor como defensor del pueblo. El Partido Perú Libre felicitó la elección del nuevo defensor del pueblo José Gutiérrez Cóndor deseándole éxitos en su labor y que la misma reivindique su verdadera función. Fueron las palabras de Vladimir Cerromo. Este es un tuit de la Cancillería. Chile reitera su apoyo al Perú para asumir presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en sus redes sociales oficiales. Esas fueron las noticias más importantes del día. Somos JF Digital, mantente informado. Se despide José Fernández.